Pedro Sola se ha convertido en un ídolo de redes sociales por sus múltiples ocurrencias, pero lo que lo catapultó a la fama viral fue su error en una mención comercial de una mayonesa. Además de sus bailes graciosos y ser un personaje de muchos memes que circulan actualmente por todo internet. Erró al mencionar la marca y dijo el nombre de la competencia, por lo que durante años se rumoró que tuvo que desembolsar una fuerte suma de dinero por su tropiezo. Todo esto fueron solo rumores hasta que vimos su entrevista con Adela Micha. En la entrevista que tuvo con Adela Micha, Pedrito por fin reveló cuántos ceros tuvo el cheque con el que lo multaron. La pagué, la mención. En abonos, dijo con su buen humor. Detalló que a Televisión Azteca le iban a pagar 300 mil pesos por el comercial, pero Pedrito tuvo que pagar 75 mil pesos al canal. Cabe destacar que cada una de las menciones que hacen los conductores, reciben una cantidad de dinero. Los que más se benefician de ellos son Daniel Bisogno, Atala Sarmiento y Jimena Pérez Lachocco. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y comparte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Gracias.